Automovilístico ahora en el departamento de Comayagua, esto en Ciguatepeque, Ricardo Castro, vamos con usted adelante Ricardo. Televisión digital hace pocos instantes, accidentes de tránsito con pérdidas materiales y un motociclista herido en calle 21 de agosto, Ciguatepeque, barrio El Carmen. Un motociclista de nombre José Alexander Pineda, 18 años de edad, resultó con laceraciones en la cara, rodilla izquierda también y él se transportaba a bordo de una motocicleta color amarillo y negro sin placas, impactó contra un vehículo pick-up color negro, placas PDN 3971, conducido por el señor Rolando José López López. Según información de testigos, otro vehículo impactó al motociclista quitándole el equilibrio e impactando de frente con el pick-up. Él fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado a una clínica privada de la ciudad de Ciguatepeque. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Bueno, gracias Ricardo Castro, de inmediato Alex Cáceres.